El 13 de julio del 2024, Thomas Matthew Crook, un imbécil, intentó asesinar al expresidente Donald Trump durante un meeting en Butler, Pensilvania. Crooks, de 20 años y originario de Battle Park, disparó 8 rondas con un francotirador AR-15 desde un techo ubicado a unos 120 metros del escenario. Trump resultó herido de la oreja derecha y tres personas en la audiencia también fueron afectadas. Una murió y dos resultaron gravemente heridos. Crooks fue abatido por el equipo de francotiradores del servicio secreto en el lugar del incidente. El servicio secreto había recibido solicitudes previas para aumentar la seguridad en los eventos de Trump. Después del incidente, Trump fue trasladado a un hospital y dado de alta en una condición estable. Los investigadores han indicado que Donald Trump se salvó por poco de una herida mortal durante el intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Una de las balas disparadas por Thomas Matthew Crook pasó muy cerca de la cabeza de Trump. Según los informes, Trump giró la cabeza en el momento justo, lo que hizo que la bala se alcanzara en la oreja en lugar de en la cabeza. Como muchos sabrán, yo soy un usuario mexicano y muchos esperarán o creerán que oigo a Donald Trump, pero para sorpresa de muchos, mi posición y lo que pienso sobre Donald Trump es neutral. Mi opinión no ha cambiado mucho desde aquel suceso. Desde siempre mi opinión sobre Donald Trump es que no me parece tan mal presidente, en mi país me tocaron peores, no me importa si lo apoyas o no, y simplemente no lo he conocido en persona como para que me caiga bien o mal. Ahora, ¿Donald Trump merecía irse de este mundo? No. Es más, ni merecía ser herido así y me da temor la gente que mata o intenta matar. Sé que a algunos no les gustará mi opinión, pero es mejor decir que Donald Trump no me cae mal que decir barbaridades como... You're telling me, somebody finally had the balls to bring a pewpew, and he missed! We were a second away! We were a centimeter away from half of the problem being gone, and you missed! How do you miss that? We don't miss those! Come on, man! Fuck! We don't miss those! One shot at greatness! To be mentioned in the history books! And you missed the shot! Fuck! And... We have one fucking chance! En fin, si preguntas cómo me enteré de la existencia de Donald Trump, pues me enteré de su existencia en agosto de 2016 gracias a un usuario estadounidense llamado Klaubla. Quien solía trollear a gente de internet y viene a mi perfil sabiendo que yo soy mexicano a decirme que apoya a Donald Trump, yo le dije ok, pero luego me enteré que el tipo estaba esperando a que me enojara. Actualmente de que casi mataran al ex presidente Donald Trump, promete que si gana la presidencia otra vez, este va a terminar de hacer su muro fronterizo, y para mí que lo haga, porque luego de lo que pasó no quiero que los estadounidenses se metan ilegalmente a mi país. Si, el muro fronterizo es para evitar la inmigración ilegal. Bueno eso ha sido casi todo, terminaré el video con un gameplay de Smash Bros. en donde le rompo el orto a un mí de Thomas Crookes como un mí de Donald Trump. Disfruten. 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 4, 1, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡El espadachín mí!